El Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD llegó hasta un predio del municipio de Río de Oro Cesar para desalojar a varias personas que invadieron un predio para montar ranchos de madera y plástico. Según se conoció luego que ciudadanos en su mayoría extranjeros invadieran el terreno, fue ordenado el procedimiento por la inspección de policía y la administración municipal ya que el predio estaría destinado para construir solución de viviendas. Debido a las constantes lluvias que se siguen presentando en todo el departamento de Norte de Santander, varios corredores se han visto mayormente afectados por deslizamientos de tierra, provocando cierres parciales y totales en las últimas horas. El incidente más reciente se registró el pasado 10 de mayo entre la provincia de Ocaña y el municipio de Sardinata, afectando la vía de manera total exactamente en el kilómetro 89 en el sector conocido como la curva. Asimismo, la seccional de Tránsito y Transporte informó que se presentó en las últimas horas un deslizamiento de tierra sobre el kilómetro 108 en el sector alto de Pamplona en la vía Bucaramanga-Pamplona, motivo por el cual se encuentra habilitado el paso a un solo carril. De igual manera, por la caída de un árbol en el kilómetro 103 entre la vía Bucaramanga-Pamplona, el tramo permanece habilitado a un carril y tuvieron que ser suspendidas las labores por las lluvias presentadas en el sector. Por otro lado, en el kilómetro 71 en la curva de los Adioses y en el kilómetro 74 en el sector de Los Naranjos entre la vía Pamplona- Cúcuta, se registró un deslizamiento de lodo y piedras afectando el cierre total. Personal de Invías, junto con la concesión Unión Vial-Río Pamplonita, realizaron en la madrugada de este miércoles 11 de mayo labores de remoción de escombros y actualmente la vía se encuentra habilitada en su totalidad. Una persona se encuentra desaparecida luego que cayera con su vehículo por el canal de aguas lluvias en el barrio El Porvenir en medio de las fuertes precipitaciones que se registraron en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta. Familiares que llegaron al lugar informaron que se trata de un hombre de 49 años de edad identificado como Hermides Blanco Maldonado, quien salió de su vivienda a eso de las 11 de la noche. Alrededor de la una de la madrugada fue arrastrado por las aguas unas tres cuadras hasta precipitarse al canal en su carro, que quedó atascado entre una de las barandas de conexión para el suministro de gas doméstico.